Nos quedan cuatro días para empezar la Campus Party y ya las agendas de contenido están prácticamente cerradas. Estamos ultimando detalles con ponentes porque este año nos traemos a diversos ponentes magistrales, algunos de ellos incluso vamos a abrirlos al público, vamos a hacer que las conferencias sean accesibles para toda la gente. Lo que hemos hecho ha sido unificar un poco las áreas de contenido en cuatro grandes zonas que van a ser la zona de ciencia, la zona de creatividad, la zona de innovación y la de ocio digital y cada una de ellas tendrá un gran escenario en el cual irán sucediendo todas las ponencias, charlas, showcase y actividades que tenemos previstas para esta semana. Elegir solo una ponencia de todo lo que traemos este año la verdad es que es complicado, tenemos un programa bastante espectacular, traemos a una astronauta de la NASA, tenemos a una de las personas que estuvo dirigiendo desde España la llegada del hombre a la luna, traemos a Rodrigo Blas que es un español que trabaja en Pixar y que ha estado trabajando en la última película que Disney está presentando ahora mismo que es Up. Traemos a la creadora el sinestar, traemos a un director de cine que es Nacho Vigalondo que estuvo nominado a los Oscar y que ha ganado varios Goyas, entonces tener a gente de ese perfil que además está muy motivado, que tiene muchas ganas de poder venir al evento, siempre es un aliciente y no te puedes quedar solo con uno.